Esta es su voz de la radio a medianoche Puede contarme ese sueño que lo atormenta Se le hizo polvo el amor y ya no tiene futuro Agarre un poco de valor y llame a esta estación Le escucharé, lo aseguro Esta es su voz de la radio a medianoche Se fue su hombre en un tren sin dar la cara siquiera Aquí se puede fumar hasta volverse ceniza Si quiere llore también, inúdenos la ciudad Ninguna ley se lo impida Llame por favor, sin duda Mal que por favor su vivencia servirá Llame por favor, sin duda Mal que por favor su vivencia servirá Está en un bar de lo peor, sin esperanza en la vida Agarre un poco de valor, llame a esta estación Y sintonice su herida Y sintonice su herida Llame por favor, sin duda Mar que por favor su vivencia servirá Mar que por favor su vivencia servirá Llame por favor, sin duda Mar que por favor su vivencia servirá Mar que por favor su vivencia servirá Llame por favor, sin duda Mar que por favor su vivencia servirá Llame por favor, sin duda Llame por favor, sin duda Llame por favor sin dudar Llame por favor sin dudar